Tercer y último bloque del programa y en esta oportunidad vamos a escuchar los conceptos del gerente general de la empresa Ledesma, el ingeniero Javier Goñi, quien nos explica sobre los costos, la competitividad, la infraestructura y cómo la empresa se propone objetivos entre 4 a 5 años. Es una entrevista muy interesante, preste mucha atención porque se trata de una de las empresas más importantes, no solo de la provincia, sino también que tiene la República Argentina. Bueno, ¿qué tal? Sin duda Marcos, como decís, la competitividad creo que es la palabra clave hoy en los negocios. Si los modelos de negocios queremos que sean sustentables, tienen que ser competitivos. Y no solamente competitivos mirándonos nosotros, sino comparándonos con los demás y mirando para afuera. En Ledesma venimos trabajando desde hace ya un tiempo importante, hemos hecho un plan estratégico el año pasado, perdón, que comenzó el año pasado y terminó en el mes de abril de este año, se comenzó a implementar en el mes de abril, fue toda la primera parte de planeamiento con una consultora estratégica que se llama VEIN. Y este plan lo hemos llamado Génesis 21, porque justamente es un plan que busca dotar de competitividad y crecimiento en el negocio en los próximos 5 a 10 años, con un foco bien concreto en los próximos primeros 3 de competitividad y después en los próximos otros 2 siguientes de crecimiento y desarrollo en los negocios actuales y en otros negocios. Bueno, seguramente todo este tipo de planificación tiene que ver y tiene mucha relación con la política pública o la política de Estado que necesita el sector, en este caso para dotar o mejorar la infraestructura existente, por dar uno de los ejemplos. No, sin duda creo que todos somos conscientes que el desarrollo de las economías regionales es vital para Argentina, eso es realmente fundamental, ¿por qué? Porque por la distancia tenemos realmente una, si querés, frente a industrias tan radicadas en la zona centro, algunas desventajas. Entonces, poder dotar de competitividad trabajando en, como bien decís, en la infraestructura. Para nosotros, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano es clave, venía de un entraso enorme en los últimos 24 meses y se ha ido avanzando en el desarrollo del ferrocarril Belgrano, todavía falta, pero vemos avances concretos, estamos de hecho trabajando junto con la gente del ferrocarril en desarrollar vagones paleteros especiales para poder bajar el azúcar en una forma más eficiente, más económica, más rentable y más competitiva. La parte impositiva también es clave, lamentablemente en este proceso la eliminación del decreto 814 que permitía compensar las cargas sociales es una medida que nos juega en contra. Estamos trabajando con el gobierno para ver si de alguna forma o se puede reponer o se puede compensar de otra forma porque esa medida que compensaba de alguna forma las cargas laborales tan altas con otros impuestos era una medida importante de desarrollo para las economías regionales. Ahora, perdón que te interrumpa, ¿qué tipo de diálogos hay entre el Estado, entre el gobierno nacional o provincial respecto de estas medidas que muchas veces ponen en una situación bastante complicada a la empresa? Convengamos que Ledesma ha tenido pérdidas en estos últimos ejercicios y esto es un tema que también enciende una alarma. No, sin duda, mirá, el diálogo, yo creo que este gobierno tenemos un diálogo bien fluido tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial. Desde nuestra vocación está aportar al gobierno soluciones que sean posibles y que no sean una solución para Ledesma sino que sea una solución para el NOA. Porque nosotros realmente después de más de 110 años en Jujuy creemos realmente en el desarrollo de Argentina regional. tenemos vocación y tenemos convencimiento de que es posible en la medida que se vayan resolviendo estos problemas y hay que trabajar sobre eso. Bueno, ahora, ¿cómo se hace para poder empezar a revertir este tipo de situaciones y de circunstancias que ha marcado a la empresa pero que tiene una carga social muy importante? Porque convengamos que el movimiento económico de la región, específicamente de las yungas, depende de cuál es el nivel de producción que tenga la safra. Sí, sin duda. Mire, desde nosotros, desde Ledesma, justamente este proyecto es mirando hacia adelante. Es cómo nosotros buscamos mejorar la competitividad y crecimiento. Porque crecimiento es lo que te va a dar también la posibilidad de que se expanda, se genere más empleo y la economía de la región se vea beneficiada. Pero, como digo, crecimiento y competitividad van de la mano. Por eso, como yo siempre digo, hay que buscar un adecuado balance entre la urgencia de la acción y la paciencia para los resultados. Hay que encontrar el balance y en eso estamos trabajando. Para ir culminando la entrevista, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para este 2019 entrante respecto de lo que es el negocio de Ledesma, no solo en el mercado interno, sino también en el comercio exterior? Yo creo que el año 2019 seguramente el primer cuatrimestre va a ser un cuatrimestre todavía con un consumo interno quedado, va a ser un cuatrimestre un poco más complicado. Considero que a partir del mes de abril la situación se va a ver ya un poco otro color. Y ahí, como decía antes, es fundamental dos cosas, la baja de la inflación y la baja de tasas. En la medida en que la inflación comience a bajar, eso va a reactivar automáticamente la economía y la baja de tasas va a reactivar la inversión, porque con estas tasas realmente es imposible hacer proyectos de largo plazo. En cuanto al mercado exterior, somos bien positivos con el ajuste cambiario, que es una parte, no es todo, de otro es la competitividad interna, pero con el ajuste cambiario se pone más razonable poder exportar. Nosotros estamos con un programa de exportación importante en el caso de papel, desarrollando el mercado de Estados Unidos, donde el producto nuestro, que es de caña de azúcar sustentable, tiene muy buena recepción. También con el negocio de cítricos, estamos con una exportación muy importante, no solo de fruta embalada, sino de aceites esenciales, que hicimos una inversión grande este año, en el mes de marzo, de 8 millones de dólares, la nueva planta de aceite que nos permitió crecer un 50%, junto con un contrato con Coca-Cola, con Coca-Cola Internacional, que firmamos por 25 años, que la verdad que es un orgullo para todos los jujeños, los ledemenses, los argentinos, porque una compañía como Coca-Cola confíe para el abastecimiento por 25 años es realmente una linda noticia y tendremos sentidos orgullosos y honrar esa confianza con el producto, con la calidad y con las entregas. Bueno, la verdad que un placer poder llevarle a mucha gente este tipo de información que es clave para el desarrollo, para la sustentabilidad de la región, de las economías regionales y lógicamente también el corazón de los jujeños en esta parte tan hermosa que tenemos de la yunga. Sí, sin duda, Marco, muchas gracias. Yo creo que el mensaje es importante, creo que todos desde el lado empresarial junto con la comunidad tenemos que trabajar, como les decía, en mejorar la competitividad de nuestros productos, de nuestras fábricas para poder realmente desarrollarnos, no solamente internamente, sino hacia afuera, que eso es lo que nos va a dar realmente crecimiento y va a permitir que Argentina tenga otro desarrollo. Muchas gracias. Estoy muy bien.